Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud en el Estado, dio a conocer que a pesar de las campañas preventivas del sector salud para prevenir la enfermedad de la influenza, esta continuó causando problemas en la población en general. En el último reporte de las cuatro jurisdicciones sanitarias de la entidad, se contabilizan siete fallecimientos y 89 casos positivos de las muertes, dos de ellas fueron por influenza del virus H1N1. El secretario de Salud en el Estado mostró preocupación por el aumento de fallecidos y casos confirmados y cuya tendencia es hacia el alza en caso de que la población no adopte medidas preventivas. Pero aclaró que aún no es necesario emitir alerta epidemiológica, pero sí es fundamental que las personas ante los primeros síntomas acudan al médico para su diagnóstico y su tratamiento médico. San Juan del Río, uno de Huimilpan y uno de Corregidora, es decir, de los siete casos tendríamos, haciendo un recuento, tendríamos dos de Querétaro, uno de San Juan del Río, uno de Corregidora, uno de Huimilpan, uno de Peña Millar y uno de Colón. Es decir, es un claro ejemplo de que a todos nos puede tocar en cualquiera de los municipios, no necesariamente si sean zonas urbanas o zonas rurales, estamos expuestos a ello permanentemente. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.